Más dinámico, más técnico y prometen sus creadores más divertido. Así será FIFA Street 12, la nueva apuesta de la canadiense Electronic Arts en el mundo del deporte electrónico. La propuesta de FIFA Street para ser diferente es bien sencilla. Menos jugadores, un campo más pequeño y una apuesta profunda por los regates gracias a un nuevo control. Eso sí, han asegurado que no será complicado. Y por si fuera poco atractiva, esta nueva visión del fútbol cuentan con Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, es la imagen del juego. Sí, creo que Lionel Messi trabaja para nosotros por varias razones. Primero, su talento es el dribbling, y el dribbling es la clave para lo que FIFA Street es. Pero también, él es de América Sudán, obviamente, ha cambiado a Barcelona a un año muy joven, pero es de América Sudán, es el hogar espiritual del fútbol. Cuando la gente piensa en el fútbol, piensa en el fútbol. Creo que por esas razones, él es correcto para nosotros y es correcto para FIFA Street. Además, incluirá modos de juego profundos como un campeonato del mundo y otros pensados para jugar en compañía, ya sea offline o a través de Internet. Algunos de estos últimos serán partidos de 5 contra 5 sin fueras de banda, partidos de fútbol sala o partidos de personalización completa de las reglas. Por otro lado, FIFA Street también se ha subido al carro de las redes sociales. Electronic Arts ha incluido una red social propia que permite a los jugadores mostrar sus progresos y ver los de sus compañeros o disputar partidos con otros contactos que se encuentren en el transcurso de un campeonato. FIFA Street Network va mostrando notificaciones de novedades al jugador y está pensado para acceder de forma cómoda con tan solo pulsar un botón.